Right away, fangirá, el otro lado es baddad, oye la pega, japaní, alfa y mega, oye, gorila, maguila, cómico, te escapaste del zoológico, bambú, banda oti, west side, off to the crime, pura tos, nada de humo. Oye la pega, llegó el colombiano Ortega, el que gasta los millones cuando está en la vega, el que aprieta el gatillo y no juega, más pegao que noriega, grabando con alfa y mega, yo estoy representando el suelo y meño, japaní siempre grabado con puertorriqueño, nadie está creyendo en tu focarron y seño y peño, yo soy el dueño de la pesadilla en tu sueño. Oye la amistad to' regreso esta vez, agarrame la bola otra vez, quiere que le eche la leche en el café y que se lo meta en el puré. Oye la amistad to' regreso esta vez, a Romaya formar el bembe, quiere que le eche la leche en el café y que se lo meta en el puré. Venga hablando claro, dispuesto a romperle la boca, a ti, a ti, a él que se comportan como loca, busquen plumas y papel y tomen nota, que mientras ustedes se unen alfa flota. Malagradecido, porque han comido del plato mío, y ahora quieren verme destruido, pero por mi Dios me guío, por eso no me ven perdido, y si van a tirar, tiren que de letra estoy sustido. Ese talento que yo tengo, me lo ha dado el bass, y nadie me lo puede, quita gama, yo no menos precio hombre, ni me creo menos ni más, y ustedes no son malos ni un razz. Sin coqueteo, de John a Panamá no fui moleo, solo pa' callarle la boca un poco de pendejo, dicen que están sumando el dólar cuando to' tanqueo, yo sin déjame robo, hostia me ranqueo. Más de lo que hablas tú que lo que haces, y por tu estupidez has perdido dos haces, sabes que yo no canto porque veo que otro lo hace. Si esto no se aprende, así se nace, moviendo fino, ignorando la hipocresía, de aquel que se escondía, plena luz del día, no sé si era cargola o agua que le temía, lo que sé que está peor que más inye sin batería. Oye, la amistad to' regresó esta vez, agarrame la bola otra vez, quiere que le eche la leche en el café, y que se lo meta en el puré. Oye, la amistad to' regresó esta vez, a Romaya formar el pembé, quiere que le eche la leche en el café, y que se lo meta en el puré. Después de esta demencia se va a desmayar, traigan alcohol y menticol, mixtad to'z, nada humo, pura to'z. Dice que yo soy clan, tontín clan, tontín, tontín, tontín clan, jeje, yo no voy a hablar mucho, hey, voy a dejar que Alfa y Mega, digan lo que tienen que decir, pa' darse vino abajo. Yo, ahora le toca al Alfa, no tengo con mucho taquín taquín, porque aquí nadie en el taquillero, y ve y dile a tu productor, que agarra sus tres moqueteras, o que lo que se va a formar es balacera, quitar a la cabeza ahí, a mamá todos están pagados, no saben en qué horas son, piensen bien lo que van a hacer, pa' que después no se lamenten, es mejor prevenir que lamentar, y no voy a hablar. Se le ve en la cara, están asustando a perra, bish, ya lo he hecho, está hecho, nadie lo puede quitar, si tú no quieres tiro en el pecho, ja, es mejor prevenir que lamentar, ya tú sabes, pussy word. Ya los manes hablaron, esto no es mucho taquín taquín, porque aquí nadie en taquillera, ya se está pagándole cipaca y clip, y hay cheíto, que los manes son bandas de otis. Gracias.